Sí, la verdad es que al final las pretemporadas se hacen muy largas, pero bueno, tengo que dar las gracias a todos los jugadores por el esfuerzo que han hecho durante todas estas semanas. Y sí, como dices tú, ahora empieza lo bueno y el sábado tenemos un partido importante, otra vez Martorell como el año pasado, esperemos como mínimo sacar ese resultado. Todos los años apetece volver a empezar, pero este año con un poquito más de ganas por el grupo que somos, por las ganas que tenemos todos, por la gente que tiene ganas de demostrar, gente que tiene ganas de competir, que esto ya empieza el sábado en una pista difícil, pero que vamos a ser capaces de competir y estoy seguro de que si lo hacemos, como nosotros sabemos, nos llevaremos los tres puntos. Tenemos un bloque de cinco o seis jugadores del año pasado, más la incorporación de Toro que nos va a dar, como hemos dicho antes, esa experiencia que quizá a algún jugador le falta. Y luego, pues eso, chicos de la cantera, intentar consagrarlos lo antes posible, que se adapten a la categoría lo antes posible, porque herramientas tienen los chiquillos y bueno, y la verdad es que estoy contento con la plantilla que se ha hecho, sobre todo con el grupo que estamos formando. Y bueno, vamos a ver si podemos coger todas esas piezas y juntarlas lo antes posible. Sobre todo con el año de madurez del año pasado, de muchas lesiones, de aprender mucho, de equivocarme muchas veces y eso, más maduro, como tú dices. Lo que decíamos en segunda división, los pabellones fuera de casa es una locura, el ambiente, y nosotros el año pasado, cada vez que veíamos a Paterna rebosar, se notaba. Se notaba y ves la clasificación y ves los resultados en casa y ves que en la tercera jornada de liga nos enfrentamos a todo un UMA que estuvo a puertas de subir y gracias a Paterna y a todo lo que se formó, pudimos hacer un buen resultado, un 6-1. Entonces, llamar a la afición, a que vengan, apoyarnos, que nosotros nos vamos a dejar la vía.